Manejar sin brevete es una falta grave y está penado con varios años de cárcel y al pago de fuertes sumas de dinero, además de poner en riesgo la renovación de tu visa o la pérdida de tu visa de residencia. Evita jugar con tu suerte, tú vales mucho y tu familia también. Ven ahora mismo a mi amigo latino y podrás tener tu brevete japonés más fácil y rápido. En solo 15 días, tu brevete está en tus manos. Con nuestro moderno método de enseñanza, aprendes en primera. Somos especialistas en personas con nerviosismo y en apenas un corto tiempo ya eres un profesional al volante. Con precisión, eficacia y decisión, mi amigo latino. Somos tus ojos, somos tus manos. La escuela en la que sí se puede confiar. Gracias. 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 Gracias.